Paso adelante de los demás. Buenos días Guatemala, canal 3 de Televisión, transmite en directo desde el Templo Recoleto la Santa Eucaristía y la solemne consagración del Señor Sepultado del Templo de la Recolección. Ya la Cruz Alta y los Sirios avanzan por la nave central y nosotros saludamos a Bayro Valdizón dándole los buenos días. Pues buenos días para todos y para todas. Estamos en este domingo especial desde el Templo de la Recolección, prácticamente ya al final del tiempo ordinario se nos presenta la celebración eucarística en cuyo marco precioso se va a llevar a cabo la consagración de la venerada imagen del Señor Sepultado precisamente de este Templo Recoleto. Ya la Santa Eucaristía ha iniciado con la procesión de entrada y desde luego se cuenta con la participación del Señor Arzobispo Monseñor Oscar Julio Vian Morales quien pues ya lo hemos visto pasar aquí cerca de este punto de transmisión. Vamos ahora con nuestros compañeros que están ya preparándose también en este instante para tomar la señal y la transmisión aquí en este Templo Recoleto que se engalana y se llena de mucha solemnidad en este domingo esperado y tan anunciado. Vamos a ser testigos de este momento histórico especialmente de lo que se refiere a la devoción y tradición popular de la fe cochevalteca. Vamos con Carlos de Triana y también con el Padre Manuel Chilín quienes tienen sin lugar a dudas otras emociones de compartir con nosotros. Y amigos y amigas, pueblo de Guatemala, con una solemnidad extraordinaria vivimos este momento especial en el que va a iniciarse la Santa Eucaristía y luego la ceremonia solemne de consagración de Jesús Sepultado, el Templo de la Recolección. Buenos días Padre Chilín, bienvenido a esta transmisión. Muchísimas gracias, buenos días a todos los hermanos y hermanas del pueblo católico de Guatemala que gracias a la televisión guatemalteca van a vivir este momento histórico en el que el señor arzobispo, monseñor Oscar Julio Bián, celebrará la Eucaristía y al final de la misma será consagrada la imagen del señor sepultado de la Recolección, el Cristo de la Penitencia. Les invitamos para que vivamos con alegría, con fe y con gozo lo más importante para todos los cristianos, la Eucaristía, el centro de nuestra vida. Y aquí recordamos las palabras de los primeros cristianos, no es posible vivir un domingo sin la Eucaristía. Con este coro tan hermoso, en esta celebración tan bella que preside el señor arzobispo, acompañado de varios sacerdotes, vivamos intensamente este momento sublime. Así es, Padre Chilín, este es un momento extraordinariamente solemne, es sobrecogedor las voces de este coro que nos llenan de espiritualidad este momento. Así que, queridos amigos y queridas amigas de nuestro país, de esta hermosa Guatemala, hoy vivimos momentos previos a algo trascendental dentro de lo que es la religiosidad. Hoy, esa imagen que ha recorrido muchísimas veces las calles y avenidas de nuestra ciudad capital, va a ser consagrada. El señor sepultado del Templo de la Recolección, será consagrado hoy por Óscar Julio Vián, arzobispo, metropolitano. La misa está por empezar, los cantos iniciales se dejan escuchar en esta nave central, y los rostros serios de todos los que concurrimos esta mañana a esta consagración y a esta Eucaristía. Estamos viviendo profundamente lo que significa, lo que llena el espíritu, y lo que nos hace mejores al asistir a actos como este, y desde luego la transmisión de la televisión guatemalteca que cumple de esta manera con su pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ciertamente queremos indicarles a ustedes que nos encontramos en el 31º Domingo del Tiempo Ordinario. Y es interesante que todos nosotros también pongamos nuestra mirada, sobre todo en la celebración eucarística. Ya vamos a explicarles en qué consiste el acto propiamente de consagración, por qué se consagra una imagen, qué significa. Son elementos importantes y que sin lugar a dudas el señor arzobispo se va a referir. Por ahora, escuchemos al señor arzobispo. Se escuchan por medio de la radio y nos están viendo y escuchando por medio de la televisión. A todos ustedes, bienvenidos para celebrar esta Eucaristía, para celebrar juntos nuestra fe, para celebrar a Jesucristo nuestro Señor. Iniciemos esta celebración invocando sobre nosotros a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, la gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, la gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia tenga misericordia de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos. Amén. 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 El encuentro con Jesús en la Eucaristía, donde nos da su palabra, su cuerpo y su sangre. Por eso el acto más grande, sublimo, hermoso y centro de nuestra vida es la Eucaristía. Los cristianos no podemos vivir un domingo sin la Eucaristía. Encontrar a Jesús en el día a día. La Aparecida nos habla también de ese encuentro con Jesús por medio de la piedad popular. Las procesiones, las novenas, los actos de velación, la veneración de una imagen. Solo Dios nuestro Señor sabe la fe, la intensa fe con que tantos hombres y mujeres están buscando al Señor cada día. Por eso en esta Eucaristía, amigos televidentes, junto con el pan y con el vino, ofrecemos también a nuestros hermanos que están en las... de la generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito, Señor, en espíritu de humildad. Bendito, Señor, en sí, de salvación. Bendito, Señor, en sí, de salvación. Bendito, Señor, en sí. Yo soy el sol, la forma del Señor, cambia tu vida, quiero ser como tú y quebrantado al corazón. Yo rindo a tus pies, entrego totalmente, como tu siervo fiel, aleluya. Cabe mencionar también que el mensaje de la homenía del Señor Arzobispo, pues fue bastante claro en señalar puntos catequéticos, también pastorales, que nos centra en el porqué de esta celebración o del momento o del rito especial que va a suceder ya al final de la Santa Eucaristía, como es la consagración de la imagen del Señor sepultado de este templo que le tenemos frente a nosotros. Es interesante pues hacer estas acotaciones y asumirlas como una catequesis y como una línea de acción y de actitud de fe para todos y para todas. Con toda tu iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y nos entiendo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno de tu gloria. ¡Hasta la vida, el gloria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Señor mío y Dios mío! ¡Gracias por ver el video! Estamos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío! ¡Este es el sacramento de nuestra fe! ¡Ven! 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 Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia! Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar Julio Vian, que preside nuestra Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. Amén. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que ayudados con María la Virgen, Madre de Dios, de su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles Mi pasos dejo, mi pasos doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente la paz Nosotros también aprovechamos Para mandar ese mensaje de paz A todos y a todas No solamente en nuestra querida Guatemala Sino más allá de nuestras fronteras A través del canal 429 DirecTV Sabemos que hay muchas familias Que Pues están con nosotros Que tienen devoción Al Señor sepultado de la recolección Y que fuera de nuestras fronteras Siguen esta señal También un mensaje Y un saludo cordial Para quienes nos siguen En cualquier lugar del mundo A través de internet En la página oficial De Radio Estrella www.radioestrella.net Esa paz tan anhelada Ya lo decía El Señor Arzobispo Retomando lo que En nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias Refería, ¿verdad? Que Guatemala pareciera Un eterno viernes santo Pues Dios quiera que Ese signo de dolor Que inluta a nuestro país Desaparezca Por eso En esta ocasión Pedimos la paz Para Guatemala Para nuestras familias Y para todos Los corazones De Quienes estamos aquí Presentes Y nos siguen En esta señal En esta señal Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De la recolección De la recolección No podemos nosotros Pues Cerrar los ojos Y dejar de participar Dejar de alimentarnos De El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Especialmente En día Domingo Así que Así que Un saludo Para los que están enfermos Los que están Imposibilitados De participar Personalmente En la misa Pero También Los que no lo han hecho Y tienen la posibilidad De asistir Pues Es necesario Acudir Acudir en familia Hacerse presentes Hacer comunidad Parroquial Estar allí Y darle gracias A Dios Por todas las cosas Buenas y maravillosas Que hace En nuestras vidas Queridos hermanos Y hermanas Que están en casa Como bien lo ha dicho Nuestro hermano Bayron Les invitamos Para que asistan Este domingo A su parroquia A la Eucaristía Ningún acto De piedad Tiene Tanto valor Como lo tiene La Eucaristía Es decir Debemos de asistir A nuestras parroquias Ahora bien Las personas Que ven Canal 3 El super canal Que está haciendo Estos esfuerzos Para que usted Viva de la Eucaristía Para los que están En las cárceles En los hospitales O que por diferentes razones No pueden llegar A su templo Y han participado De esta Eucaristía Les invito Para que allí Donde están Hagan con nosotros La comunión espiritual Puedes juntar Tus manos Cerrar tus ojos Y decir conmigo Señor Jesús Yo creo firmemente Que estás en el altar En la hostia consagrada Te adoro Y te amo Sé que en este momento No me es posible Recibirte Sacramentalmente Te pido Que vengas A mi corazón Por lo menos Espiritualmente Que pueda recibirte Que pueda recibirte Con aquella pureza Humildad Y devoción Con que te recibió La Santísima Virgen María Los santos Y todos los ángeles Gracias Jesús Porque has entrado En mi corazón Te adoro En el Santísimo Sacramento Del altar En la hostia consagrada Te doy gracias Porque te haces presente Para ser nuestro alimento Tú dijiste Yo soy el pan vivo Bajado del cielo El que come de este pan Aunque muera Vivirá Y yo creo firmemente Que estás aquí Tú dijiste En aquella última cena Tomad y comed Esto es mi cuerpo Tomad y bebed Esta es mi sangre Popular De verdad Tenemos esa riqueza histórica Que es un signo característico De nuestra cultura guatemalteca Y de nuestra cultura de fe Y por eso mismo Ceremonias como estas Que se alcanzan Este impacto Que estamos observando Pero que toda esta devoción popular Nos haga madurar En nuestra fe Tal como lo señala El documento de Aparecida Cada vez Con más hambre De ser misioneros Y de presentar a Jesús En tiempo y al estiempo En nuestra vida diaria ¡Gracias! 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 Realiza Si es una imagen hermosísima Quizás más adelante vamos a ver algunos rasgos Interesantísimos, ¿verdad? De la anatomía de esta Padre Pedro, tomando en cuenta La filial devoción Que el pueblo católico Siente la imagen De nuestro Señor Jesucristo En su advocación Del Señor sepultado Es para mí un gusto y un deber Responder a su petición Por tanto Como arzobispo de esta Arquidiócesis de Santiago De Guatemala, concedemos La consagración de la Venerada imagen de nuestro Señor Jesucristo En su advocación Del Señor sepultado De la parroquia Santísimo nombre de Jesús La recolección Vamos a repetir todos Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Dios Todopoderoso y eterno Te pedimos que derrames Tu espíritu Sobre el óleo santo Con el que vamos a ungir La imagen de tu La imagen de tu Hijo De esta santa imagen Para que pueda ser siempre Fiel a Jesús En su iglesia El Señor arzobispo ahora Se acercará a la Imagen En donde se van a llevar a cabo Ritos Especiales Para el momento de la consagración Oren Te bendecimos Te bendecimos Padre Amigo entrañable Del género humano Porque enviaste al mundo A tu palabra Para que encarnándose En la Virgen Purísima Fuera nuestro Salvador Y nuestro hermano En todo igual a nosotros Menos en el pecado En Cristo nos diste El supremo modelo De santidad La iglesia lo venera En su infancia Y cuando lo mira Como débil niño En la cuna Lo adora como Dios Todopoderoso Cuando contempla su rostro Ve en él la expresión De tu bondad Y cuando recibe En su boca Las palabras de vida Se llena De tu sabiduría Al sondear Lo profundo Del amor De su corazón Ella misma Se abraza En aquel fuego Del espíritu Que él derramó Para hacernos Renacer A una vida nueva Cuando lo mira Como siervo sufriente Cargado de la cruz Y enroquecido Por su sangre divina Y cuando lo contempla En el momento De su muerte Abre su corazón A este misterio De muerte Y de vida Y venera Su sangre preciosa Con la que ella misma Ha quedado purificada Y al exultar Y al exultar Por la resurrección De Cristo Participa Y experimenta De antemano La gloria De su esposo A ti pues Señor Te pedimos Humildemente Que bendigas Y santifiques Y consagres Esta imagen De tu hijo En la Advocación Del Señor Sepultado De este Templo De la recolección Que tus hijos Al venerar Esta imagen Del Señor Sepultado Tengan Los mismos Sentimientos Propios De Cristo Jesús Y ya que son Imagen Del hombre Terreno Sean un día También Imagen Del hombre Celestial Que tu hijo Sea para ellos Padre El camino Por el que Vayan hacia ti La verdad Que ilumine Sus corazones La vida De que se alimenten Y vivan Que el sea Para ellos La luz Que disipe Las tinieblas Del camino La piedra En la que Descansen Al fatigarse La puerta Por la que Sean admitidos En la nueva Jerusalén El Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Se va a proceder A incensar La imagen Del señor Sepultado Y posteriormente Se va a ungir Con el óleo Santo Tanto la cabeza Las manos Y los pies De la venerada imagen Del señor Sepultado Del templo De la recolección Bien decía El señor Arzobispo Que en esta Arquidiócesis Es la primera Imagen Que Que va a consagrar Es un detalle Interesante También No solamente Para él Sino Para Toda la comunidad De De copradías De hermandades Y de asociaciones De pasión Hay una larga Historia De consagraciones En nuestra Querida Guatemala Este es precisamente El momento De la consagración La frente La mano derecha Y ahora La mano izquierda De esta imagen Que recibe ahora Los santos óleos El óleo Que le consagra Jesús mismo Es aquel A quien el Padre Consagró Y envió En el más alto De los modos En él se resume Toda la consagración De la antigua ley Que simbolizan La suya Y en él está Consagrado El nuevo Pueblo De Dios Jesús vivió Su consagración Precisamente Como hijo De Dios Dependiendo Del Padre Amándole Sobre todas Las cosas Y entregado Por entero A su voluntad La consagración La consagración De la imagen Del señor Sepultado Ha resaltado El señor arzobispo En su homilía Es un reconocimiento A la fe Del pueblo De Dios Sobre todo Al contemplar La muerte Y la sepultura De Cristo Cuantas personas Con tanta fe Y devoción Se acercan El señor arzobispo En este momento Coloca Las cruces De consagración Que fueron insertadas En el pie derecho En el pie izquierdo Y ahora Efectivamente También en la mano derecha Mano izquierda Y eso es un recuerdo De su consagración Y es un signo externo Que las imágenes llevan Para identificar Que han sido consagradas En un acto Solemne Definitivamente Que Como el señor arzobispo Lo mencionaba Son las personas Las que se consagran Nosotros estamos Consagrados Por medio Del bautismo Y estamos llamados A ser Imagen De Dios Este acto Solemne Es el compromiso Oremos Escuchemos al señor arzobispo Oh Dios Padre misericordioso Que por tu infinito amor Nos entregaste A tu hijo Jesucristo Para que Para redimirnos Del pecado Concédenos Que al celebrar Los misterios De la pasión Muerte Y gloriosa Resurrección De Cristo Podamos Alcanzar Los frutos De la redención Y que Al venerarle En esta consagrada Imagen Del señor Sepultado De la recolección Logremos Una sincera Contrición De nuestros Pecados Y la salvación Eterna Junto con Todos tus santos Y elegidos Por Jesucristo Nuestro Señor Un miembro De la junta Directiva Tiene Palabras Para El señor Arzobispo Como un gesto De agradecimiento Ante este Momento Especial Excelencia Reverendísima En nombre De la Pelegresía Antepota Del señor Sepultado De este Tempo Agradezco La gracia Otorgada De la Consagración De esta Singular Imagen Donde todos Los devotos Manifiestan Sentimientos Profundos De agradecimiento A Dios Nuestro Padre Este acto Sea motivo Para dar Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Este Con Ustedes Y La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Amén De mejor Que cada Domingo En la Eucaristía Que también En cada Una De las Diócesis Nosotros Participemos En las Diferentes Pastorales En las Pequeñas Comunidades En los Diferentes Movimientos Seglares Que todos Cada día Nos esforcemos Por escuchar La palabra Y en definitiva Que el centro De nuestra Vida espiritual Sea La Eucaristía Que podamos Ser también Testigos Del amor De Dios Misioneros Cuanta gente Solamente Ha escuchado Hablar De Jesús Debemos De Llevar A muchas Almas Amigos Televidentes En este Momento Se va A proceder A ingresar La artística Y monumental Anda Que llevará A la consagrada Imagen Del señor Sepultado De la Recolección Durante La Eucaristía Esta Anda Permaneció En el Atrio Ahora Será portada Al interior Del templo Para colocar En un sitial De honor La consagrada Imagen Les hacemos Saber Que esta Anda Es la Que se Procesiona El día Viernes Santo Es un Hermoso Mueble Grande Y un Tanto Pesado También Se tiene Previsto Que sea La visita A 14 Iglesias Más o menos Unas 10 Horas De recorrido Procesional Como acción De gracias A Dios Por la consagración De esta Imagen Pero En definitiva También Como un Compromiso A nuestra Fe Como una Expresión De la Fe No nos Podemos Quedar Solamente En este Momento Sino Esta Consagración Nos tiene Que comprometer A ser Constructores De la Paz En un País Que es Tan Afectado Por Tanta Violencia La La Lleva A ser Mejores Cristianos A ser Mejores Ciudadanos Que portará A la Consagrada Imagen Del Señor Sepultado De este Templo De la Reconexión Para dar Inicio A su Cortez Concesional Conmemorativo Con motivo De su Solemn Consagración Despacio Las Andas Van ahora Al encuentro Del Señor Sepultado Del Templo De la Reconexión Y volviendo Un poco A la Profundidad De lo que Debemos Ver En un Acto Como este Habría Que hablar Sobre La Vida Religiosa Que es Un rendirse Incondicionalmente Al amor De Dios Un darse Totalmente A él Dedicarse Plenamente A su Servicio La vida Religiosa Es antes Que nada Amor De Dios Búsqueda De Dios Encuentro Con Dios Este es Un movimiento Primario Absolutamente Fundamental El fin De esta Consagración Y empeño Radical A vivir Dios O por Dios Solo Es como Dice El concilio El servicio Y el honor De Dios Es decir Su glorificación Suprema Es precisamente A través De la Santificación Personal Que se Realiza La gloria De Dios Es decir Empeñándose A ser Santos Haciendo Resplandecer Su potencia Su bondad Su misericordia En medio Del mundo Verdaderamente La iglesia En Guatemala Es una iglesia Viva Que clama La paz Que confía En el Señor El pasado 31 de octubre La renovación Carismática Celebró Una vigilia Y verdaderamente Era impresionante Miles y miles De personas Que habían llegado A un de los departamentos Para participar En la Eucaristía En la Hora Santa En el Santo Rosario En los mensajes De esa noche En diferentes Parroquias También se realizaron Vigilias Por la paz Y por qué no Decirlo Diferentes Agrupaciones No católicas Que pertenecen A otras denominaciones También Hicieron Vigilia O media Vigilia Es decir Este pueblo Cree En Dios Este pueblo Reconoce A Jesucristo Como su Señor Como su Salvador Y le clama A Él El primero De noviembre Celebrábamos La solemnidad De todos Los santos Todos aquellos Hombres y mujeres Que están En la Jerusalén Celeste En el cielo Gozando De Dios La iglesia Nos coloca A los santos Como modelos De vida A quienes Podemos imitar Pero también Nos coloca A los santos Como Nuestros Intercesores A usted Que está en casa El Señor Le invita A la conversión Confíe En Él Es posible Una vida nueva Es importante Que hoy Tomemos la decisión De levantarnos De decir no Al pecado A todas Esas situaciones Que nos hacen Sufrir Hemos nacido Libres El Señor El Señor Nos quiere Liberar De todo Pecado Acudamos A nuestra Parroquia Participemos De la Eucaristía Dominical Busquemos El sacramento De la confesión No nos Confirmemos Solamente Con ser Católicos De masas Católicos De un acto Importante Pero no Profundizamos Más En esa palabra De Dios El próximo Año Pues la iglesia Seguirá llena De gala El 27 De abril Si no estoy mal El Papa Francisco Dios mediante Va a canonizar Al Beato Juan Pablo II Y primeramente Dios La televisión Guatemala Sin duda Alguna Estará ahí Presente Haciéndole Llevar Estos momentos De fe De la Santa Madre Iglesia Católica Si También Me parece Muy importante Verdad Destacar La presencia De La televisión Guatemala En este Acto De consagración Y También La cercanía Que ha tenido La televisión Guatemala Por ejemplo En las tres Visitas Que hizo el Papa Juan Pablo II A Guatemala De hecho Aquí Nuestro buen amigo Carlos de Triana Ha sido testigo De esos tres Significativos momentos Y Ponemos desde ya Nuestra mirada En ese próximo 27 de abril Rogamos a Dios ¿Verdad? Que nos ayude A que Podamos Estar Presentes Y llevarles a ustedes También Esa canonización Tan esperada Del Papa Juan Pablo II Que también Va a ser canonizado El Papa Juan XXIII Hablando Del concilio Vaticano II Como lo señalaba ya Carlos de Triana Todos estos acontecimientos Como igual La cercanía Del cierre Del año De la fe Lo que decía El señor Razobispo Del año litúrgico La misma Celebración Eucarística Tiene que Motivarnos A todos A hacer Comunidad A hacer Una Guatemala En donde reine La paz La justicia El amor Impulsados Por el Espíritu Santo Bien En breve La imagen Va a ser colocada En las andas Respectivas Representada por Canal 3 De televisión Está transmitiendo Este acto Conmovedor Y sobre todo Hemos podido Escuchar Las palabras Que Definitivamente Deben mover Dentro de nosotros La acción En busca De conocer De conocer Mejor A nuestro Señor Conocer Su legado De amor Y de paz Para este mundo Y tratar De ser como Él Tratar De conciliar Dentro de nosotros Mismos Todos aquellos Aspectos Que nos hacen A veces Ser Diferentes Hoy Debemos Tratar De encontrar Una línea De conducta Que nos haga Hermanos Y armónicos Con los demás Allá va Ahora En el centro De la De la nave De este templo Recoleto Miembros De la hermandad Que hacen Su esfuerzo Por llevar Esta imagen Por cierto De un metro Ochenta De estatura Lo cual La hace Realmente Extraordinaria En cuanto A otros A otras Esculturas Que hemos Conocido Pero Habrá También Que dar A conocer Los detalles Del ornamento Del cortejo Procesional En esta Consagración De la venerada Imagen Del señor Sepultado Del templo De recolección En la parte Si están Explicando Algunos detalles Alegóricos Verdad Lo cual Vamos a A darlos A conocer Quizás Más adelante Cuando Tengamos Estas imágenes Mientras tanto Quisiera Señalar También Que Quienes han portado O han Llevado La imagen Hasta El lugar En donde Se encuentra Ahora Son miembros De la Asociación De Cruzado Del Santo Sepulcro Fundada Precisamente Un 21 De septiembre De 1955 Por alguien A quien Se le tiene Mucho cariño Aquí en la Recolección A Fray Miguel Murcia Que de hecho Un detalle Especial Es que El día De hoy Se va a Estrenar Una marcha Compuesta Por el maestro César Augusto Hernández Verdad Muy conocido Por muchos Por Música Diríamos Popular Pero él Es un Un filarmónico Completo Y él Compuso Una marcha Dedicada A Fray Miguel Murcia Que se va A estrenar E interpretar Previo A la Granadera Marcha Que se titula Salve Fray Miguel Hemos de Reconocer Y recordar A un hombre Tan especial Como César Augusto Hernández Hemos de Recordar Que algunas Vez Se acompañó Cortejos Procesionales Interpretando En sus órgan En su Con su Órgano Aquellos Aires De marchas Fúnebres Que Acompañaban También A la imagen De De la procesión Donde él Participaba Y yo recuerdo San Cristóbal El Bajo Por ejemplo Así es Un saludo especial A don César Augusto El maestro De los dedos De oro Como se le conocía Muchísimas veces Un hombre No vidente Pero con una fe Muy profunda Solía verle En la iglesia Beata En la iglesia De Belén En la zona Uno Donde suele llegar Con su familia Y un hombre Pues que ha grabado También muchísimos Discos No solamente De marchas Fúnebres Sino de Alabados Al niño Dios Bueno pues ahora Precisamente Siendo la imagen Una imagen Consagrada Pues Habrá que tener Mayor cuidado ¿No? Siempre le han tenido Cuidado Pero de alguna manera Pues ya lo decía El señor arzobispo No es un Un título Que dé un poder No es una cosa Que 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 nos haga Ahora Considerarnos Como un estatus Diferente ¿No? Sino que es una Responsabilidad Mayor Decía Me parece que Ese Ese Mensaje Que ofreció hoy El señor arzobispo En la homilía Es Es digno Como de Volverlo a escuchar Y desmenuzarlo Y que se convierta En un Taller También De aprendizaje Para todos Y para todas Porque Nos Ayuda ¿Verdad? Y tal como Él decía Los que se consagran Son los seres humanos Que nosotros También Que tenemos Veneración Y especial cariño A la imagen Del sepultado De la recolección También De alguna manera Nos sintamos Más comprometidos Todavía Con la iglesia Con el que hacer Diario Con la dinámica Litúrgica Del año Con Todos los acontecimientos De la iglesia Creo que eso Es algo muy importante No sé Creo que Antes de que Las andas Sean levantadas En hombros Podríamos proceder A dar a conocer Algunos de los detalles Del ornamento Que también Siempre tiene Un mensaje Para cada uno De nosotros Muy bien Pues Precisamente El detalle alegórico Es muy sencillo ¿Verdad? Ahora se ofrece Todo un homenaje A la imagen Ya consagrada Vemos allí Un ángel Que va incensando La imagen ¿Verdad? Que ya Una imagen Consagrada Básicamente Es como Uno de los signos Que más destacan En esta alegoría La imagen Que ha sido Consagrada El color rojo Martirial ¿Verdad? De la muerte De nuestro señor Jesús Combinado también Con un signo De alegría El palio Que reconoce También A Jesús Recordemos Que nuestro señor Jesús Hijo De Dios ¿Verdad? Allí sí que El gran consagrado Lo que tenemos Aquí es una Imagen Una imagen Es algo Que está En lugar De Entonces Esa imagen Es significativa El escudo Del señor Arzobispo Monseñor Oscar Julio Vian Morales Quien ha sido El obispo Consagrante Está previsto Que a las 12 horas Estará pasando Y también Nos vamos a encontrar En otro momento Con el escudo De el Papa Francisco Y algunos elementos También de la Asociación De Cruzado Del Santo Sepulcro Que guardan Y custodian A la imagen Catedral Y ahí tenemos Esos signos Que ya decíamos Verdad También Del obispo Es un conjunto De homenaje Diría yo Carlos Y Padre Emanuel Verdad Un conjunto De homenaje Al momento Que se está viviendo Se reconoce Se reconoce La presencia Del señor Señora del Rosario Santo Domingo A las 6 de la tarde Con 20 minutos El cortejo Estará Frente a Teatas de Belén A las 7 de la noche Esta madre En la procesión Estará Haciendo su paso Frente a la iglesia San Francisco A las 7 con 15 minutos Pasará Frente a la iglesia De Santa Clara Luego A las 7 de la noche Con 45 minutos Estará pasando Con la iglesia San Agustín A las 8 de la noche Con 30 minutos En la capilla Del señor De las misericordias A las 9 de la noche En el santuario Queridos hermanos Y hermanas La televisión Guatemala Ha llevado Hasta ustedes La consagración De la venerada imagen Del señor Sepultado De la recolección Si, precisamente Para dar inicio A este cortejo Procesional Todo está listo Para iniciar Este cortejo Hoy Estamos En una fecha Inusual Para Para estar presentes En un cortejo Procesional Pero igualmente Nos llena De mucho Entusiasmo Y emoción El poder participar En esta consagración En este día 3 de noviembre Del año 2013 Una fecha Que quedará Enmarcada Dentro de este ámbito De consagración La hermandad Todavía Hay detalles Especiales Para Se han unido A nosotros Por favor Demos un paso más Iniciemos la conversión Asistamos a la Eucaristía Hagamos una buena confesión De nada serviría Que participáramos En tantas procesiones Si no entramos En proceso De conversión Si no dejamos Que Jesús Entre En toda nuestra vida Y empezamos A tomarnos en serio El participar En la Eucaristía Cada domingo Nos ama Y Jesús Está vivo Ha sido la llamada Que ha hecho hoy El señor arzobispo Ha trabajado Para hacer posible Esta transmisión Pero sin duda alguna Con mucho amor A todo el pueblo Católico De Guatemala Procesión Juan Washington Participando En una procesión Con la imagen Del señor De esquipulas Destaca el color rojo Como decíamos Hay una gran cantidad De flores Con este color Hasta unas jardineras También Se me olvidó mencionar Un detalle interesante Que vamos a ver En su momento Que se encuentra También simbolizado El copón Recordando Verdad Que la Eucaristía Es vital Y es importante Y es en donde Encontramos Al Cristo Vivo Todos los días Y de manera especial En nuestra participación Los días Domingo Aquí va la imagen Del sepultado De la recolección Una imagen Que en La semana santa En el viernes santo Pues sale En procesión De este Templo Recoleto Y así es Durante muchos años Bayron Hemos llevado En los dos Esta preciosa imagen El día viernes santo He de recordar El toque del silencio El toque del silencio El toque del silencio El toque del silencio Y así es El toque del silencio El toque del silencio El toque del silencio Gracias por ver el video. 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 Gracias. De manera majestuosa... ... ...las andas que conducen al señor sepultado del Templo de la Recolección... ...han sido mesidas suavemente... ...en esta nave central del Templo Recoleto... ...nos produce... ...una viva emoción... ...a propios y a propios... ...estas imágenes... ...que son imágenes... ...no... ...o... ...o... ...no... ...no... Gracias por ver el video. 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 Este momento es especial. Nos alegro. En esta celebración. Un recordatorio. Gracias por ver el video. Y que Dios, y... 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 en el templo de Santa Rosa. Y... en... La Merced. A las 16.50 en San José. 17.05. horas en Santo Domingo en la Basílica Menor, 18.50 Reatas de Belén, 19.25 en San Francisco. A las 19.35 en la Iglesia de Santa Clara, a las 20.05 en San Agustín y a las 20.45 en la Capilla de las Misericordias. Luego a las 21.30 horas en el Santuario de Guadalupe para efectuar su ingreso a las 23 horas a este templo recolecto. Están cordialmente invitados a presenciar en vivo este magno cortejo del señor sepultado de la recolección en el día de su consagración. Y serán 14 templos católicos que van a visitar o pasar enfrente este recorrido procesional. Nosotros, pues, más que agradecidos por el favor de habernos acompañado en esta transmisión que iniciara a las 9.30 de la mañana de este domingo. Así es. Agradecidos con ustedes y desde luego satisfechos del deber cumplido. Les enviamos un abrazo cordial a todos y pedimos al señor sepultado del templo de la recolección, nos bendiga a todos. Bendiga a Guatemala. Hasta aquí la televisión guatemalteca a través de Canal 3, transmitiendo este día especial. Con permiso. Hasta pronto. Agradecidos con ustedes. Canal 3. Transmitió en directo desde el templo recoleto la santa eucaristía y el acto de consagración del señor sepultado del templo de la recolección. Buenas tardes. Agradecidos con ustedes. 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 Agradecidos con ustedes.